mire mire eso y ayer una delicia vamos a ver el paso a paso de esta riquísima pizza mini pizzas ok amiguitos ahora les traigo unas mini pizzas esto es lo que vamos a hacer unas mini pizzas bueno aquí tenemos dos tazas de harina o ya sea 225 gramos o sea media libra tenemos 15 gramos de levadura seca voy a hacer una cucharada sopera voy a hacer media onza tenemos 15 gramos de manteca vegetal tenemos 5 gramos de sal y 5 gramos de azúcar voy a hacer un cuartito de cucharas y tenemos aquí 200 mililitros de agua vamos a hacer entonces nuestra masa le vamos a poner aquí tenemos una taza voy a ser 200 mililitros y le vamos a poner 175 mililitros primero vamos a amasar que se deshaga bien la levadura ya que se deshizo le agregamos la manteca y agregamos todo acá vamos a ver como nos queda con el líquido ok ahí está vamos a agregarse de todo los 200 mililitros voy a hacer la taza completa ahí está ahí quedó vamos a amasarlo bien amasadito por unos 10 minutitos ok y luego regreso ok amiguitos entonces vamos a sacar cuatro piezas bien parejitas ok luego vamos a dejarlas así y aquí les vamos a dar unos 15 minutitos regresamos ya para bajarles la soltura y formar ya nuestras pixitas que vamos a hacer así ovaladitas ok dale pues ok amiguitos miren están bien bonitas ok se desarrolla rapidito aquí tenemos nuestra charolita ya engrasada entonces vamos a formarlas así miren vamos a colocarlas primero para que le demos la distancia que necesitamos todo el medio la gorillita la vamos a dejar así grececita ok tenemos que darle bien su su distancia se van a pegar un poquito las las esquinas vamos a tallarlas bien talladitas ok ya que lo tenemos así aquí tenemos nuestra salsita puede ser una la podemos hacer podemos comprarla en un en una tienda o podemos guisarla como querramos y también esta la pueden guisar ok vamos a agregarle aquí compartila sencillita vamos a hacer yo solo le voy a poner este jamón jamón y su queso yo lo que quiero que vean el pancito que queda muy bueno ok y estas las pueden agarrar para negocio yo me recuerdo que un tapa chula mi hijo carlitos era el que mi hijo carlitos era el que el que era bueno para vender esto se llevaban hombre que rapidito las vendían no se que ese muchacho salio muy bueno para el negocio el vendía en un triciclo su pan cuando yo lo haciamos el pan el iba con bueno yo tenía como 14 vendedores en tapa chula y vendían mucho pan bueno ya que esta así aquí tenemos el jamoncito y se lo vamos a poner así miren así de esta manera algo económico para que ustedes lo puedan este vender ok así pueden hacerlo con salchicha o lo pueden con lo pueden hacer también con con salami o pueden hacer las con piña con lo que ustedes gusten vamos a ponerle aquí suficiente para que quede que quede bien cubierta de queso yo estoy usando ocupando el queso mozarella ese es el que estoy ocupando ok si miren así que quede bien cargaditas una delicia como les digo aquí le pueden poner salami, le pueden poner este chilito le pueden poner salchicha le pueden poner peperoni así encima yo solo así les voy a hacer bueno ahí está entonces ya estando así se va al horno vamos a hornear a 150 grados centígrados por unos 25 a 30 minutos vámonos pues para este estamos ocupando el queso mozzarella ok, de ese ahí está la bolsita ok ok amiguitos miren miren como nos quedó súper litigísimas y vamos a quitarle un pedacito acá miren que delicia una delicia de mini pizzas para negocio bueno amiguitos aquí puse algo abajo pues si no se me quema se me quema la base miren ya está ya más fría vamos a ver si la logramos agarrar porque está súper calientísima vamo'le bárbaro vamos a agregar esta más pequeñita miren es una delicia miren mmm bárbaro una delicia bueno amiguitos muchas gracias Dios les bendiga y que la paz de Jesús esté con ustedes hasta la próxima y a disfrutar